Motoristas de buses y microbuses de la Ruta 44 que tienen su recorrido desde Ayutuxtepeque hasta Antiguo Cuscatlán, una de las líneas de transporte colectivo con mayor demanda y en el área metropolitana de San Salvador, han protagonizado infracciones y deudas al Estado en menos de 24 horas, en donde un retén en horas de la noche detuvo a un conductor con más de 5 mil dólares en multas acumuladas. De esta Ruta 44, José Heriberto Menjíbar, de 34 años, infringió el artículo 147E del Código Penal. Conducción peligrosa. Tiene más de 5 mil dólares en multas. Debe más de 5 mil dólares en multas. Por lo tanto, el propietario se ha presentado acá y manifiesta que como no tiene más conductores para manejar la unidad, él sigue contratando al mismo conductor y poniendo en peligro la vida de cientos de personas. Por otro lado, a primeras horas de la mañana, otro conductor de esta misma ruta de autobuses, que se caracterizan por abarrotar y poner en peligro a cientos de salvadoreños, fue detenido. En esta ocasión, por conducción temeraria y acumular más de 600 dólares en esquelas. Se detuvo un autobús que venía a excesiva velocidad, poniendo en riesgo la vida de las personas. Al momento de intervenirlo, pues, al señor Carlos Arturo López Galán, de 59 años de edad, no posee licencia para conducir. Y al consultarlo a la base de datos de la institución, pues, le aparece una deuda con el Ministerio de Hacienda, que le asciende a más de 600 dólares en esquelas. Es por ello, pues, que debido a las infracciones a las normas de seguridad vial, que están establecidas en el 147E del Código Penal, es que se procede a la detención del señor motorista. Las autoridades recordaron a los conductores abstenerse de continuar infringiendo normas de tránsito. Verdad, demandaron un mensaje de reeducar a los motoristas de las unidades del transporte colectivo, que primero, pues, si no tienen licencia pesada, verdad, o no tienen, o no poseen licencia, que nunca la han poseído, pues, que se abstengan de manejar unidades del transporte, porque ponen en riesgo la vida de las personas que van, verdad, aparte de que incumplen en la mayoría de normas de seguridad vial. También se hizo un llamado a la población a denunciar a través de redes sociales y el número 122 comportamientos abusivos, aumento de cobros y otras acciones de conductores de todas las rutas, para continuar con la denominada reeducación vial, con el fin de volver las calles más seguras para todos los salvadoreños. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.